Una musa es ese referente que como mujer tenemos de ideal de belleza, de estilo, de elegancia. Con Holded ganamos el poder centrar todo ese tiempo en hacer crecer nuestro negocio. The Muse Collective es una tienda y atelier para las novias actuales, contemporáneas, que buscan un vestido diferente y alejado de la estética tradicional. Realmente vimos una oportunidad en el mercado de que faltaba como un concepto de vestidos sobre todo actuales para la mujer de hoy en día, que no quiere sentirse disfrazada, que te quieres ver guapa, te quieres ver de blanco, pero te quieres ver identificada. No tenemos nada de experiencia en el sector, pero nos va un poco la marcha y hemos ido evolucionando hasta introducir varias marcas y el punto más fuerte que tenemos hoy en día es nuestra propia colección y los vestidos a medida. Creo que es algo que es como muy intuitivo, que nos viene como desde pequeñas a las dos, nuestra madre nos hacía los bikinis a medida y podíamos escoger desde pequeñas los tejidos, los lazos. Somos una empresa familiar en la cual buscamos el buen rol y la sintonía en el día a día. No hay que olvidar que para ellas es un momento único y especial, entonces a nosotros nos gusta llevarlo todo a nuestro terreno. Que la experiencia que tenga The Muse Collective sea una experiencia cercana, un trato amable y familiar. El negocio al final necesita evolucionar y necesita adaptarse a lo que te piden los clientes. Holdet nos ayuda con la gestión del negocio del día a día. Para nosotras ha sido una salvación, ha sido como dar 100 pasos hacia adelante. Nosotras tenemos el TPUB integrado en un iPad, lo que nos permite es tener un control del stock que tenemos, tener muy a mano los precios de cada producto. Y como dirían mis hijas, el planeta está mucho más contento de que utilizamos Holdet porque ahorramos papel. Hemos ido avanzando a medida que el negocio iba avanzando sin saber realmente la magnitud o la envergadura de lo que venía después. Es un camino largo, no siempre fácil, pero que con esfuerzo, tesón y dedicación se puede conseguir lo que uno quiera. ¡Gracias!